y dijo que era maestra de yoga pero creo que más bien es de ule porque bienvenidos nuevamente a su programa marionetas conducido por un servidor auxiliado por el buen bob vamos pues a las tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor si enterado quiere estar puede hacerlo en un lugar tres noticias con nicanor un grupo de hackers realizó un ataque a la secretaría de economía paralizando parcialmente sus actividades uy sospecho que los infectados van a ser los hackers la organización mundial de la salud pidió a todo el mundo prepararse para una potencial pandemia ante el aumento de casos del nuevo coronavirus lo bueno es que el sistema de salud en méxico está más robusto que nunca y por último la secretaria del trabajo luisa maría alcalde dejó plantada a la líder demócrata en el congreso la nancy pelosi en la ceremonia del abrazo en laredo texas sas no se vaya a enojar trump en fin y quién viene hoy al estudio tenemos otro enlace el mario esta vez con el arvey weinstein ande pues el otrora todopoderoso productor de hollywood que acaba de ser encontrado culpable de violación y acto sexual criminal hello oiga finalmente llega a su fin el valiente acto de docenas de mujeres que denunciaron la forma en que las obligaba a sostener relaciones sexuales sin consentimiento verdad no mí no y los testimonios de dos mujeres atacadas por usted en el 2006 y en el 2013 bastaron para que el jurado decidiera en su contra a pesar de que la fiscalía no contaba con evidencia física para demostrar su culpabilidad pero yo quisiera y la estrategia de su defensa falló estrepitosamente pues en un principio enfocó su energía a tratar de hacerlo quedar como un mártir víctima del movimiento me too cosa muy difícil de creer luego de que más de 80 mujeres hubieran denunciado públicamente su forma de actuar y al no lograrlo intentó minar la credibilidad de sus acusadoras alegando que después de sus agresiones sostuvo relaciones consensuadas con ambas cosa aún más difícil de creer porque siendo francos quién en su sano juicio querría verlo desnudo o peor aún tenerlo encima hey no no permitiré que sí 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 el caso es que ahora le espera una sentencia que puede ir de los 5 a los 25 años lo que da pie a la pregunta que si voy a impugnar la sentencia claro que voy a no 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 esa no es la pregunta lo que quisiera saber es que estando ya en prisión sin derecho a fianza con la fama que tiene y con la forma en que los reos tratan a las personas que han sido condenadas por delitos similares cuál va a ser su estrategia en las regaderas oiga excuse me sí sí por ejemplo se le cae el jabón ni hablar ahí lo deja y ya se lavará sus pudendas otro día o lo va a intentar recoger así como de ladito mientras permanece atento a su entorno o va a entrar con todo y su andadera a lo mejor la puede usar para defenderse o quizá nada más le sirva para apoyarse porque si lo envisten con la misma determinación que usted usó al atacar a tantas mujeres sospecho que ni a oponer resistencia va a alcanzar y por último pasamos a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta el llamado salvaje adaptada a la pantalla grande por enésima vez en una versión suavizada y acorde a estos tiempos de corrección política y alta sensibilidad la novela de jack london se convierte en una película que seguramente divertirá a los pequeños a quienes no traumará tal y como lo hizo con sus padres a quienes les tocaron películas más apegadas al relato original protagonizada por un can generado por computadora y por el mismísimo han solo la cinta les hará pasar un rato agradable en familia antes de que la olviden por completo llegamos así al final del programa agradeciendo que lo comenten y lo compartan les recordamos conectarse la próxima semana cómo estuve hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias